Muchas gracias a aquellos suscriptores que diariamente ven, den like y comparten mis videos. Pero muchos amigos ven mi video todos los días pero aún no se han suscrito. Dale like y suscríbete ahora amigos porque es gratis. Hola amigos, like y suscríbete mi canal para más alertas la agricultura. Precipitaciones máximas en las últimas 24 horas en México, 20 milímetros en finca San Cristóbal, viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tormentas de polvo sobre Sonora, Chihuahua y Durango. Viento del sur y sureste con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León y Tamaulipas. Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Istmo y Golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas para 7 de diciembre, 35 a 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. De 30 a 35 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.